En un bus público hacia la central de autobuses en San Miguel de Allende. Una parada de buses de San Miguel de Allende hacia Querétaro. Un consejo para turistas podría ser, tómele una foto al equipaje con su celular o con su cámara. Porque muchas veces, y ya me pasó aquí en San Miguel de Allende, que me dieron el tiquete equivocado. Y el tipo que pega las valijas en los autobuses, no quería dar mi valija a pesar de que le decía que esa era. Y podía decirle todo lo que había adentro. Dice, sí, sí, pero es que usted tiene... Le dice, me la dieron equivocadamente, o sea, me dieron el tiquete equivocado. Pero si no le tomo una foto a la valija, como estoy haciendo ahora, puede mostrar que realmente le pertenece. Y si no tiene tanto problema, le pueden cambiar la valija o perderla. Muchas cosas pueden pasar en esto de los viajes. Pueden pasar muchas cosas. Aquí en espera del siguiente autobús que me lleva a Querétaro. Querétaro, querétaro, querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!